¡Suscríbete! 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 Te sientes bien a un paso de la luna Confía, sí, te digo que no es una locura Tan solo atrevete Vivamos nuestra historia Parece que el destino Nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío Tu mirada anula mi mente Mi vestido resiente Y yo me pierdo completamente ahora Contigo soy